Por la mañana Hoy son los aplausos para las primeras parejas Que salieron a bailar Bala, un gol por la vida Se va recorrando el mundo Y la mujer se nos guía Por eso es un alma sin sueño Y a mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Y hoy como cuando yo quiero Me levanto, soy muy sincero Soy como las calotas Que vuelan de fuerte cuerpo Yo sé que la vida es corta Al fin que se pierda de nuevo Dile que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al mundo La vida pronto se acaba No voy a llevarme nada No va a decir duerto que va Y el puerto que voy a llevarme nada No va a decir duerto que va Yo tomo cuando yo quiero Y en esto soy muy sincero Yo soy como las cabrón de amor Que vuelan de cuerpo en cuerpo Yo sé que la vida es corta Así que te pierdas que es todo Y en día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se atada Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más el sueño de ella Y es lo único que nos llevamos con padre El pido hay que disfrutar Y hay que pistearse Hay con padre claro